digamos, así quedaba bastante claro, ¿no? O sea, haces una denuncia que es lógico, ¿cómo no vas a denunciar que si una gente tipo se va de la cárcel? Bueno, la echaron y a partir de ahí empezó una política que tuvo que ver con avisar a las cárceles que nosotros íbamos a ir. Cuando supimos de eso, un compañero nuestro, Fernando Mas, que ha abogado también de esa misma área, expresó acá en una sala a la actual secretaria que no íbamos a ir más a las cárceles en la medida que la gestión nos garantice que no iban a avisar al servicio oficienciero que íbamos a ir. Una cosa absolutamente lógica, ¿no? O sea, el sentido de visitar una cárcel por parte de la Secretaría de Hechos Humanos tiene que ver con no avisar, tiene que ver con caer de manera sorpresiva para ver lo que pueda estar pasando ahí. Imaginémonos que eso no fue una amenaza. Efectivamente lo hicieron dos veces posteriores a esta denuncia y en la cárcel el servicio oficienciero nos estaba esperando y en algunos de esos casos dijeron, de acá avisaron y dijeron que iban a recabar una denuncia. O sea, que no solamente sabían que íbamos, por ejemplo, no sé, podríamos ir a cualquier cosa, no, a recabar una denuncia. O sea, que los penitenciarios que nos recibían supieron que la persona detenida con la que hablábamos iba a denunciarlos a ellos. Y ya sabían, nosotros lo planteamos y la directora provisional en ese momento dijo, no, no, la potestad de avisar o no es una reserva que nosotros no vamos a hacer, así que vamos a seguir avisando. Por lo cual perdía todo sentido seguir yendo, además ponía en riesgo nuestra integridad física y la persona detenida que nos llamaba para algo.